Cuando hay crisis no es que desaparece todo, la cosa se achica, entonces ahí es a donde los proyectos que sobreviven son aquellos que realmente tienen un valor agregado. Entonces lo que yo les quiero transmitir es, yo no haría tanto un enfoque top down, no es un enfoque de la macro a lo micro, sino primero me concentraría en la micro, en los value drivers del proyecto y después estresar eso, es decir, ver el proyecto cómo reacciona ante cambios en el contexto económico, pero miraría primero que el negocio sea negocio. Acerca de los indicadores económicos que un emprendedor debería, en teoría, observar en el momento de planificar o de avisorar el proyecto que él quiere hacer. Paradójicamente la conclusión que quiero transmitir es que si bien hay que mirar los indicadores es de una validez muy relativa, porque si uno mira los indicadores y la historia económica argentina en realidad no haría nada. Esa es la conclusión. Argentina es un país, voy a mostrar un trabajo, por ejemplo, en el cual se ve que el 27% del tiempo Argentina ha estado en crisis, lo cual es muchísimo. Es decir, Argentina vive de crisis en crisis, sin embargo las crisis, la volatilidad que tiene nuestra economía también es lo que genera oportunidades. Hay indicadores que son obvios que en todo proyecto vos vas a ver. Vos vas a ver la inflación, vos vas a ver el tipo de cambio, vos vas a ver la evolución del PBI. Ahora, después hay indicadores que tienen que ver específicamente con aquello de que trate el proyecto. La tasa de interés es evidentemente indicadores importantes, pero como indicadores generales. Después, no es lo mismo un proyecto que sea de sustitución de importaciones a un proyecto a donde el mercado objeto sea el exterior. Vos tomás la economía argentina a partir del año 2000 y durante el 2001 era bastante claro, no para todo el mundo, por supuesto, de que un esquema de convertibilidad y de tipo de cambio con cierto retraso ya no era sostenible. Por lo tanto, vos avizorabas o podías avizorar que iba a venir una devaluación y que eso habría las posibilidades para, por ejemplo, abastecer en el mercado doméstico aquello que estaba viniendo del exterior. Yo creo que lo que tenés que sostener es una cuestión otra vez, micro. O sea, si el negocio es bueno, el negocio es bueno y sufrirá más o menos los embates del contexto. Ahora, si el negocio es malo, o sea, si el proyecto no genera ningún tipo de valor, si no satisface o no crea ninguna necesidad, por más contexto económico favorable que vos tengas, el contexto económico favorable te lo va a disimular. Pero como dice Warren Buffett, cuando baja la marea se ve quiénes son los que están desnudos. Es decir, cuando el contexto favorable se terminó, ahí es donde vos ves que el proyecto tenía o no tenía fortaleza. ¡Gracias!